Música Igual que la mayoría de mis compañeros, estudié en la Escuela de Arte Rafael Monasterio y desde, bueno, incluso tú siendo alumno ya, ya te enseñan a confrontar tus trabajos. Es una manera de hacerte perder el miedo. Te confrontan en los salones estudiantiles. Luego ya a partir del 96 empiezo ya como a ensalear un poco más el trabajo cuando egreso. La primera fue en el 97, luego tuve otras dos más. Tuvimos una por internet también en el CIT, en el Centro de Información Digital de la Victoria, en el Hospital Los Amanes. He participado con otras personas también que no son roscas, pero han sido compañeros que han estado a la par de uno trabajando. Bueno, una que otra vez he quedado en salones a nivel nacional. Hemos también experimentado lo que es el arte postal, cosa que nos ha gustado mucho. Y ahorita tenemos planificado muchas colectivas con roscas, porque la idea es presentar los trabajos en diferentes partes del ámbito nacional y bueno, he decidido que era un futuro internacionalmente. Hemos tenido apoyo de SACUN, del Museo de Arte, de personas individualmente, sí lo hemos tenido. Disciplina y interés en lo que quieres, eso es lo primordial. Porque si esto lo vas a tomar como un hobby, de que vas a ir a estudiar o a trabajar en una empresa, entonces de vez en cuando vas a pintar un cuadrito, no te dediques al arte. Bueno, tenlo eso, tal cual, como un hobby. Pero si es tu vida de verdad, tómalo con disciplina. Actualmente es roscas, eso es el arte. Rodrimar Carapay, que nací en San Mateo, he estado en Aramu. Yo dije, bueno, este quizás, además que me llamaba mucho la atención y era mi inspiración, yo dije, bueno, esta es la rama que realmente es para mí. Y por eso, bueno, hay un vínculo entre el arte abstracto y mi persona, porque sentía que, bueno, que la sociedad siempre andaba en esa búsqueda. Y esa búsqueda está allí, en el arte abstracto. Siento que todo, todo. Y sobre todo esa inquietud en la educación, donde va a aparecer el arte. Yo siempre decía, ¿para qué me sirve la matemática? ¿Para qué me sirve estudiar castellano? Si realmente lo que yo quería era otra cosa. Y entonces, con esas inquietudes, fui tratando de enlazar lo que realmente quería. Y era el arte. En el arte abstracto, la búsqueda es, aparte de toda esa integración de la sociedad, es parte de ti mismo, de lo cotidiano, de lo que sientes. Y, bueno, siempre van a estar presentes todo eso. Es un círculo, un círculo de búsqueda constante. Yo digo que nunca terminas de encontrar o tener un final en el arte. Es más bien una angustia para cada artista, porque cada vez que te sumerges, sientes que tienes que dar más. Sientes que no puedes llegar hasta allí. Sino que el mismo público te va exigiendo más y más. Y hasta los mismos críticos te van diciendo, mira, es por aquí, mira, tienes que dar más, mira. Y entonces yo le digo a uno de esos críticos, que es Eduardo Bárcena, con el que siempre comparto, ya siento que estoy como loca. Porque todo lo que veo, todas las imágenes, siempre las refiero al arte abstracto. Y es parte de mí. Entonces estoy viendo una revista y ahí está el arte abstracto. Una fotografía, una persona. Entonces ya hay como una visión diferente con lo que tú constantemente estás viviendo. Entonces de allí nace también esa inquietud, esa búsqueda, siempre una constante. Me llamo Roberto Sougón y nací aquí en Maracay. Soy como un asistente técnico. Apoyo a los muchachos en el montaje de las obras. Cualquier problemita que surja, aportando ideas. Soy músico, a veces escribo. Tengo mis proyectos aquí, quizá no los he plasmado, no los he realizado. Estudié fotografía también, me gusta la fotografía. He crecido bajo el ambiente artístico. Mi madre es artista plástico y toda mi vida he crecido, me siento en casa. ¿Qué me ha faltado? Disciplina, proponérmelo de verdad, perder el miedo. En la música, pues bien, me expreso. Me encanta la música. Que inclusive en estos mismos cuadros, yo los oigo cuando cantan. No solamente es pintura, porque es poesía también. ¿Me entiendes? Y es una música, es un encuentro espiritual. Yo trabajo dentro de una sala de exposición y cuando no hay nadie dentro de la sala de exposición, pues simplemente me paro enfrente de un cuadro a ver qué me dice. Pero no qué me dice visualmente, sino a ver si lo oigo. ¿Me entiendes? Y ahí me paro y me siento bien. El triunfo de La Rosca también es mi triunfo, ¿no? Porque me siento, soy parte de ello. Y cuando alguien ve un cuadro de los muchachos, una fotografía, les gusta, pues, es como, esa obra la monté yo y entonces también le gustó el montaje, ¿me entiendes? Y me llena, pues. Me llena de satisfacción escuchar las felicitaciones. ¿Qué significa para mí La Rosca? Es una búsqueda, es un llano más de lo mismo, es un expandirse, es una evolución, no solamente artística, sino espiritual, crecimiento espiritual, tanto individual como en colectivo, un aprendizaje. Eudis Gamboa nací en Caripito, en el estado de Monagas. Artes visuales, específicamente a la pintura y a las instalaciones. Es una abstracción lírica. Son manchas, utilizo distintas superficies, tela, papel. Cuando trabajo sobre otras superficies, pues, me valgo un poco de la tecnología digital. Realmente, cualquier soporte, y no es uno precisamente quien define tanto así lo que hace, ¿no? Sino los otros, los que investigan, los que inventan. Yo creo que más que inspiración, es formación. Primero, uno pasa por un proceso de estudiar, de aprendizaje, que en algunos casos puede ser muy informal, y en otros casos, pues, es la escuela. Yo creo que soy producto de eso y de lo que uno también va haciendo como ser humano a medida que va viviendo. La base de las instalaciones es la misma pintura. Y el proceso es más o menos el mismo. Utilizar un espacio que puede ser cualquier cosa o abordarlo para investigarlo. O sea, cómo lo ve el otro, cómo lo percibe uno el espacio y cómo lo puedes intervenir. ¿Cómo lo puedes intervenir? Pues, con el color, con la luz, engañando un poco la percepción del otro y indagando un poco sobre el espacio como materia, como cosa física, etcétera. Me interesa mucho el espacio como problema, como problema físico y como problema en el plano, que es una cosa distinta a nuestra espacialidad. El plano está allí completamente virgen y es una cosa falsa en la que tú inventas tu propio espacio. El espacio que está en nuestro entorno está aquí y ya está, existe, pues. Tiene una condición en sí misma. Lo que uno hace con el plano es inventar una cosa, es crear algo que es falso, que te da una imagen de profundidad, de perspectiva, pero que no. Es una cosa plana, que es un pedazo de tela o es un pedazo de papel o puede ser una pared. Por ahí va la cosa. ¡Gracias!